Muy buenas maníacos de los pelones, en el vídeo de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que me habéis hecho muchísimo porque soy mucho en lo que me habéis dicho que os haríais un injerto capilar pero que no queréis depender de una pastilla para el resto de vuestra vida ya sea un finasteride, un dutasteride o incluso un minoxidil así que si a ti te interesa este tema, quieres saber si realmente hay que estar toda la vida dependiendo de una puta pastilla bueno, aquí voy a dar la respuesta, este vídeo te interesa y te invito a que te quedes hasta el final como siempre deciros que si os está gustando el contenido que estoy subiendo aquí a mi canal pues que lo apoyéis con un like, la suscripción e incluso compartiéndolo para vosotros esto es una acción gratis y para mí como canal me ayuda muchísimo para seguir creciendo y creando nuevo contenido así que sin más, sin perder más el tiempo, pasemos con el vídeo bien chicos, para llegar al final del meollo, a dar respuesta a la pregunta de si tenemos que estar toda la vida tomando esa pastilla tengo que empezar por el principio porque no sé si hay alguien nuevo aquí en el canal bien, resulta que casi todo lo que se nos cae el pelo normalmente es por la zona de las entradas, el frontal, zona media y la coronilla es producido por lo que se conoce alopecia androgenética no solamente se nos cae el pelo por esa alopecia androgenética cuando no lo dice el dermatólogo sino que hay otro tipo de alopecia que ahora mismo no voy a entrar pero seguramente tú has ido al dermatólogo y te has dicho que tiene alopecia androgenética la alopecia androgenética es producida por el efecto de la testosterona en el folículo piloso hay ahí una enzima que es la alfa 5 reductasa que en combinación con la testosterona da una puta hormona de mierda que se llama DHT que hace que nuestro pelo se caiga y cuando vamos al dermatólogo y nos dice que tenemos alopecia androgenética bueno, pues nos da una pastillita que normalmente, bueno, nos da, no, nos receta una pastillita que es el finasteride o el dutasteride y que esto lo que hace es bloquear, taponar ese DHT para que no sigas haciendo más daño a tu pelo y tu pelo, el que te quede vivo por así decirlo pues se regenere y esa alopecia pues se vaya frenando es una pastilla que juega con tus hormonas ahora en esta parte tengo que hacer un pequeño inciso o una pequeña explicación para que lo entendáis y lleguemos al final, a la respuesta no solamente los hombres que tenemos alopecia androgenética nos tomamos una pastillita para jugar con nuestras hormonas sino que las mujeres también toman pastillas y juegan con sus hormonas muchas mujeres son las que no quieren tener bebés no quieren tener niños no deseados y se tiran casi toda su vida y lo pongo entre comillas porque no es toda la vida tomándose una pastilla, la famosa pastilla anti-baby ¿vale? para no tener ningún hijo pero hay un momento de su vida por así decirlo que dejan de tomar esa pastilla porque ya no la necesitan y las mujeres normalmente paran de tomar esa pastilla hormonal para no tener bebé cuando llega a finales de los 40 y principios de los 50 porque tienen la menopausia y ya la mujer deja de ser fértil ¿por qué os explico esto? porque a los hombres nos ocurre prácticamente lo mismo los hombres tenemos nuestra hormona principal que es la testosterona cuando entramos en la adolescencia ya en la pubertad con 18-19 años tenemos nuestra testosterona a tope llegado a los 25 igual y mucho nos hemos quedado calvos con 25 años o incluso con 25 años todavía no estamos calvos estamos en una escala Norbus 2 o 3 y ahí la testosterona está haciendo estrago a nuestro pelo tú puedes ir al dermatólogo y te va a mandar esa pastilla que esa pastilla evidentemente va a frenar lo que es el daño que está haciendo la testosterona en tu pelo bloqueando el DHT y estabilizando un poquito lo que es esa pérdida de pelo entrando en los 30, cuando cumplimos los 30 nuestros niveles de hormona de testosterona no están tan a tope como los 25 años pero sigue haciendo estrago no será hasta llegados los 40 años cuando el hombre entre en un declive los hombres no tienen menopausia pero tienen una cosa que se llama andropausia no es tan radical como las mujeres pero a partir de los 40 años nuestra testosterona cae en picado y eso lo vais a notar y yo lo he notado si no estáis en los 40 lo vais a notar yo hago deporte el rendimiento mío ha bajado mi nivel de fuerza ha bajado masa muscular vas perdiendo tus niveles de estrés y de aguantar más gilipolleces de la vida pues te afectan más y eso es producido por un decaimiento de tus niveles hormonales con lo cual llegado los 40 pasando a los 45 y finales de los 40 tus niveles de testosterona que ya están no te voy a decir todavía por los suelos pero están muy abajo de cuando tú tenías 25 o 30 años pues evidentemente no va a ser el mismo estrago en el pelo con lo cual no sé si habréis escuchado muchas veces que las alopecias suelen estabilizarse a partir de los 45 de los 50 años el motivo es el que estoy comentando ahora nuestros niveles hormonales van bajando, se van reduciendo drásticamente y la alopecia de forma natural tiende a estabilizarse pero tiende a estabilizarse porque ya no tenemos ese DHD que años atrás hace 10 o 15 años atrás teníamos si a ti por ejemplo cuando tú tenías 30 años en un año se te caía esto y ahora tienes 48 años y no te estás medicando posiblemente ahora con esa edad se te caiga nada más que esto de pelo en un año con lo cual dando respuesta a si te tienes que medicar toda la vida evidentemente toda la vida no te tienes que medicar yo aconsejo que a partir de finales de los 40 vamos a decir entre los 45 y los 50 si tú quieres dejar tu medicación la puedes dejar si vas a seguir teniendo DHT el pelo se va a caer seguramente por ese DHT pero los niveles de DHT que tú puedes tener con 49 50 o incluso 55 ya es completamente ridículo y ojo el pelo no se va a caer solamente por ese DHT ya que te queda ahí que tú ya con 50 o 55 poco DHT va a tener que haga estrago en tu pelo se va a caer el pelo pues a lo mejor por un sedentarismo tuyo por mala nutrición y porque te haces viejo igual que las orejas se te ponen grandes se te van cayendo te salen canas por aquí por la barba y por los lados el pelo también su célula va envejeciendo y se van cayendo así que dando respuesta creo que ya es la segunda vez que lo digo no tenéis que tomar la pastilla el resto de vuestra vida yo por otro lado os aconsejo que es una opción mucho mucho más interesante el que toméis el minoxidil a partir de los 50 o 55 siempre con la supervisión médica porque es a partir de esas edades cuando aparecen problemas circulatorios y el riesgo sanguíneo pues no es tan bueno como años atrás y sería una opción mucho mucho más interesante que tú con 50 años tomarte un dutasteride o un filasteride cuando los niveles tuyos de hormonas están por los suelos te la vas a tomar la pastillita y el poco de HT que tiene también lo vas te la vas a quitar del medio y vas a tener yo creo que más efectos perjudiciales que beneficiosos por así decirlo esto es todo lo que tenía que deciros espero que os haya gustado esta aplicación que os he dado y espero que haya sido clara cualquier duda que tengáis me la dejáis abajo en la cajita de los comentarios que gustosamente pues intentaré responderos y así que nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao maníacos